Ahora en Totus, miles de productos a sólo 2 soles 99. Del 31 de marzo al 14 de abril, aceite precio 1. En pastas molitalia por un kilo, arroz extra costeño por 750 gramos, leche fresca Gloria UHT en bolsa, detergentes a polio en polvo por 450 gramos y muchas ofertas más. Totus te da más por menos.